Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local Insistente y con gestión directa, el gobernador Jorge Herrera Caldera solicitó a la Financiera Rural un fondo nacional de garantías para cubrir en mejores condiciones con un precio justo del frijol en Durango y otras entidades del país. Durante una reunión de trabajo con el titular de la mencionada institución financiera, Gustavo Merino Juárez, el mandatario duranguiense precisó que dicho fondo podría cubrir parte del diferencial de costos en beneficio de los productores que han cosechado su frijol y que esperan comercializarlo al mejor precio posible. Adicionalmente, dijo, una segunda opción es buscar un esquema de aportación de un porcentaje por parte de los acopiadores para apoyar de forma directa una garantía líquida con Financiera Rural. La Dirección de Servicios Públicos Municipales se encuentra definiendo lo que será la licitación para la concesión del Servicio de Recolección de Basura del municipio de Durango, así lo mencionó Javier Montañez Torres, subdirector de Aseo Urbano. Explicó que uno de los requisitos es que la empresa ganadora tenga las posibilidades de emplear a todos los que ahora trabajan en el sistema de recolección de basura. Explicó que después del diagnóstico que arrojó el estudio de tiempos y movimientos del servicio de recolección, se definió el buscar alternativas para ser más eficientes en el servicio de recolección. Laguna Los 1.300 integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Gómez Palacio están exigiendo al actual ayuntamiento que presente los proyectos de obra a realizar con el préstamo de 25 millones de pesos, así como el que se etiquete el recurso, pero sobre todo demandan que sean obras bien hechas y a corto plazo. Luis Felipe del Rivero Ibarra, vocero de dicha cámara, dio a conocer que una vez que los integrantes de la Canaco tuvieron conocimiento de que el ayuntamiento solicitó una línea de crédito de 25 millones de pesos, que a la larga podría ser de 45 millones, para aplicarlo en obra. Con motivo del 118 aniversario de la fundación de la ciudad, el alcalde Roberto Carmona Jauregui ofreció una rueda de prensa para anunciar las actividades que iniciarán con una semana cultural del 11 al 18 de noviembre. Se hará una inversión de 1.6 millones de pesos por parte del municipio, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Carmona Jauregui comentó que para esta edición de las fiestas de la ciudad se contará con un repertorio artístico de lujo con la participación de Carlos Cuevas, la orquesta de Beto Díaz, Caché Bandanza de República Dominicana y Nuevo León como Estado invitado. Seguridad Con dos costales, en cuyo interior cargaba 7 kilos de marihuana y una pistola 38 especial, sin cartuchos en su cilindro, fue sorprendido por los oficiales de la DEI y el presunto envenenador público Noel Luna Díaz, de 25 años, vecino del poblado Aguasarca, que pertenece al municipio del Mezquital, cuando transitaba un camino vecinal que conduce precisamente a Aguasarca, por donde hacían su rondín de vigilancia los oficiales de la DEI. Detenido, droga y arma fueron trasladadas a Durango Capital, donde se le puso a disposición del fiscal de la Federación, quien se encarga de integrar la averiguación previa con la que será consignado a un juez de distrito bajo los cargos de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana con fines de tráfico. Por la espalda fue herido de un balazo Artemio Espinoza Maya, de 32 años, que en la noche del pasado miércoles se encontraba en compañía de sus primos en un domicilio del poblado La Zarca, que pertenece al municipio de Villa Hidalgo, y es probable que por motivos baladíes surgiera una discusión y uno de esos parientes sacó una pistola y disparó contra Artemio cuando le daba la espalda. El lesionado fue trasladado a Rodeo y lo ingresaron al Hospital General Regional, donde los médicos se percataron que la bala interesó órganos vitales y trataban de estabilizarlo, pero al mismo tiempo daban aviso al agente del Ministerio Público adscrito a la cabecera municipal de Rodeo, quien inició la averiguación previa en la que ordena a la DEI que sus oficiales traten de identificar y detener al presunto responsable. Información Nacional Los ingresos por remesas familiares enviadas por los mexicanos que trabajan en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, se hundieron en septiembre 20.2% para sumar tres retrocesos a tasa anual, revela información del Banco de México. Se trata del mayor descalabro a tasa anual en el indicador de remesas desde noviembre de 2009, solo superado por el desplome de 35.7% de octubre de ese año. De manera que en septiembre de 2012, los ingresos por remesas recularon a 1.664 millones de dólares, superando por mucho las expectativas del mercado, puesto que, por ejemplo, Banamex había calculado una disminución de 2.5%. La inseguridad y la violencia se han convertido en una amenaza para el turismo en México. Así lo revela un documento enviado por la Secretaría de Turismo al Senado de la República, en el que se advierte que el problema no solo tiene como consecuencia el deterioro de la imagen del país, sino que incluso afecta los ingresos del erario, ya que ha caído la recaudación por el cobro de impuestos a visitantes extranjeros. El informe contiene los resultados de la evaluación del programa Promoción de México como destino turístico, considerado el principal programa presupuestario del Consejo de Promoción Turística de México. La evaluación, elaborada por el ITAM y el Centro de Estudios de Competitividad, analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el sector en la actualidad. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.